En mi patria hay un monte En mi patria hay un río Ven conmigo Ven conmigo La noche al monte sube El hambre baja al río Ven conmigo Ven conmigo ¿Quiénes son los que sufren? No sé pero son míos Ven conmigo Ven conmigo No sé pero me llaman Y me dicen su primo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Y me dicen tu pueblo Tu pueblo desdichado Entre el monte y el río Con hambre y con dolores No quiere luchar solo, te está esperando a mi amor. No quiere luchar solo, te está esperando a mi amor. No quiere luchar solo, te está esperando a mi amor. Pero vendrás contigo, pero vendrás contigo. No quiere luchar solo, te está esperando a mi amor. Gracias. 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 Gracias.